Imagina el imponente aterrizaje de avionetas sin la llegada de caravanas blindadas en medio del corazón de Sinaloa. Los rusos y los cabrera, poderosos aliados del mundo del crimen organizado, han llegado para respaldar al mayito flaco en una alianza que sacude las estructuras del narcotráfico en México. Este impactante movimiento no solo reafirma la influencia del hijo del mayo Zambada, sino que también revela el nivel internacional de poder y conexión que sostiene su lucha por el control. En este video, exploraremos a fondo cómo se teje esta red de apoyo y lo que significa para el futuro del narcotráfico en la región. Medios especializados en el narcotráfico han informado que grupos armados vinculados a Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, y a la familia Cabrera han llegado al estado de Sinaloa para reforzar el ataque del mayito flaco en contra de los hijos de Joaquín y Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos. Según la información publicada este jueves, avionetas cargadas con civiles fuertemente armados aterrizaron en Sinaloa, provenientes del Valle de Mexicali, bajo las órdenes de Alfonso Peralta Medina, alias El Ponchito de la Lima, jefe operativo del Ruso. Además, los hermanos Cabrera, con base de operaciones en Durango, enviaron caravanas de vehículos con pistoleros hacia Sinaloa, aunque fueron interceptados en el municipio de Concordia por miembros del cartel de la Chapiza. Un enfrentamiento armado estalló durante la tarde de este jueves, donde finalmente los Chapitos lograron bloquear el avance de los pistoleros provenientes de Durango. Más tarde, se reportaron narcobloqueos, la quema de vehículos y el uso de poncha llantas en la carretera Durango-Mazatlán, lo que llevó a las autoridades municipales de San Dimas, Durango, a suspender los festejos patrios, a suspender los festejos patrios por razones de inseguridad. En otro incidente, durante la madrugada de este viernes, fue hallada una persona decapitada con signos visibles de tortura y las manos esposadas cerca del Parque 87 en la Colonia Simón Bolívar de Durango. Los eventos recientes han generado una escalada de violencia en la región, intensificando las operaciones entre facciones del narcotráfico, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas ante la situación crítica que se desarrolla. El reportante menciona que alcanzó a visualizar una sensación de la leyenda de Cabrera, para que estén 57 con la 9, ya que a estas 58 van varios reportes de la misma 9. ¡Suscríbete! 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 En medio del caos que vive el cartel de Sinaloa, los mayitos no están solos en esta lucha interna. Han hecho un movimiento estratégico clave al aliarse con los rusos, un grupo armado que ha ganado bastante fuerza dentro del cartel. Con facciones como los chapitos intentando quedarse con el control, esta alianza con los rusos ha sido vital para que el mayito flaco y su gente puedan aguantar los golpes. Estos refuerzos no solo llegan con poder de fuego, sino también con tácticas y control en áreas clave de Sinaloa, ayudando a los mayitos a mantener sus territorios en un momento donde las lealtades y alianzas lo son todo. Este apoyo ruso está inclinando la balanza en medio de una guerra que cada día se pone más intensa. Al menos desde 2020, los rusos se establecieron en San Luis y Río Colorado, Sonora, bajo las órdenes directas del Mayo Zambada. Su visión, defender ese territorio ante el avance de los chapitos. La tensión entre ambos mantos se disparó tras el primer culiacanazo en octubre de 2019, cuando se dice que los hombres del Señor del Sombrero recibieron la orden de no involucrarse en la liberación de Ovidio Guzmán López. Esta lealtad de los rusos hacia la familia Zambada García no es nueva. Viene desde la guerra que enfrentó al cartel de Sinaloa con los Beltrán Leyva y el cartel de Juárez. De hecho, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, reveló en sus declaraciones la importancia de esta alianza, lo que permitió a las autoridades estadounidenses identificar al líder de los rusos, Jesús Alexander Sánchez Félix, mejor conocido como El Ruso. Fue por órdenes del Mayo que Gonzalo Insunza Insunza, alias Macho Prieto, se encargó de construir toda la infraestructura necesaria para el cruce de drogas a Estados Unidos. Se necesitaban bodegas, camiones, equipos de radio, personal de confianza y sobre todo un líder que manejara todo el operativo. Y Gonzalo encontró a esa persona, el ruso. Cuando Macho Prieto le dio su primera gran misión al ruso, apenas tenía 26 años. La tarea, supervisar la infraestructura que el Mayo Zambada había ordenado instalar en Sonohita, a unos 200 kilómetros de San Luis, Río Colorado. Con el tiempo, esta ciudad se convertiría en una de las bases de poder de Sánchez Félix, desde donde controlaría que eran parte de su fuerza bélica. Según las revelaciones del Vicentillo, en esos primeros años, el ruso tenía a su disposición un grupo reducido, no más de 30 hombres, pero no eran cualquier grupo. Eran pistoleros listos para enfrentarse a cualquiera que amenazara el cartel de Sinaloa, siempre bajo las órdenes de Macho Prieto, uno de los jefes más temidos de sicarios, vinculado a la muerte de Edgar Guzmán López, el hijo del Chapo, en 2008. A pesar de su poder, Macho Prieto fue abatido en un enfrentamiento con la Marina en 2013, en lo que muchos creen fue una traición interna del propio cartel. Aunque el ruso dirigía toda la operación en Sonohita, el líder de sus pistoleros era un joven conocido como el Caimán, cuyo verdadero nombre es José Alonso Rochalascano, el cual fue revelado hace poco por el Semanario Z. Rochalascano no solo comanda a los sicarios, sino que también maneja el tráfico de drogas y personas en la frontera con Mexicali. Su equipo incluso lleva caimanes bordados en sus uniformes tácticos como una especie de sello distintivo. Por su parte, el FBI tiene en la mira al ruso, señalándolo como miembro de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, secuestros, lavado de dinero y portación ilegal de armas. Antuel como el Caimán son dos de los principales operadores del cartel de Sinaloa y tras la división interna provocada por la captura y traición al medio Zambada, ambos se habrían alineado con el mando del mallito flaco, también conocido como la malliza o los sombrereros. Pero ojo, el ruso y el Caimán no son los únicos que están echándole la mano a los mallitos en esta guerra interna. En los últimos años, varias facciones del cartel de Sinaloa han ido tomando su bando y muchos se están alineando con el mallito flaco. Y es que la familia Zambada ha construido un respeto tremendo dentro del narco. Los Cabrera, por ejemplo, que tienen un fuerte control en Durango, también se ha puesto al servicio de los mallitos, enviando caravanas de sicarios para reforzar sus filas. Pero no solo ellos. Hay alianzas externas que han surgido en la sombra. Otros grupos que, viendo cómo el cartel se fragmenta, prefieren sumarse a un bando más estable en lugar de caer en el caos entre los chapitos y los Zambada. Esto no solo va de quien controla más territorio en cuestión de lealtad, estrategia y mantener el negocio en marcha. Así que, en medio de este conflicto, los mallitos siguen recibiendo apoyo clave para resistir. Pero ojo, el ruso y el Caimán no son los únicos que están respaldando a los mallitos en esta guerra interna. En los últimos años, varias facciones del cartel de Sinaloa han tomado partido alineándose con el mallito flaco. La familia Zambada ha logrado un respeto enorme en este mundo y eso ha llevado a grandes grupos como los Cabrera, que tienen una gran influencia en Durango, a poner todo su apoyo en la balanza a favor de los mallitos. Y es por eso que han enviado caravanas de sicarios para reforzar sus filas y asegurar territorio. Pero no solo son los Cabrera, los que están en la jugada. Existen otras alianzas que se están formando en la sombra, con grupos que, al ver cómo este cartel se está dividiendo, prefieren unirse al bando más estable, en lugar de sumergirse en el caos entre los chapitos y los Zambada de lleno. La cosa aquí no es solo quién controla más terreno, sino también lealtad, estrategia y cómo mantener el negocio funcionando. Así, lo confirmó un presunto miembro del cartel de Sinaloa al periodista José de Córdoba, quien escribió un artículo en The Wall Street Journal titulado Traición y Captura, de líderes del cartel de Sinaloa, genera temores de una guerra territorial. En ese documento se detalla que los chapitos ya cuentan con un ejército de alrededor de 5.000 sicarios y soldados, mucho más grande que el de Ismael Zambada Sicarios, alias El Mayito Flaco. Este último está buscando aliados para igualar las fuerzas en su lucha contra los hijos de Joaquín y El Chapo Guzmán. De acuerdo con el reportero, ambas facciones siguen acumulando armas y reclutando soldados para la guerra que tienen por delante. El Mayito Flaco espera que los acuerdos que su padre firmó durante sus 50 años de vida criminal le ayuden a ponerse al nivel de los chapitos. No podemos olvidar que el poder de los chapitos quedó más que claro el 17 de octubre del 2019, durante el llamado Culiacanazo. En esa ocasión, elementos de La Serena libraron a Ovidio Guzmán tras una intensa reacción de su hermano Iván Archibaldo, que desató a su ejército para incendiar autos, bloquear calles y desatar balaceras en Culiacán. Jesús Lemus, un periodista con años de investigación en el narcotráfico. Explicó que el cartel de Sinaloa, liderado por el Mario Zambada, ya no maneja las toneladas de cocaína que solía enviar a Estados Unidos. Según Lemus, el cartel está luchando por sobrevivir. En las células dispersas por el país, están recurriendo a la extorsión, el cobro de piso y otras formas de conseguir dinero para poder pagar sus gastos operativos. En algunas zonas, ni siquiera tienen suficiente para comer. La falta de dinero, el acumulamiento de armas y el reclutamiento de nuevos soldados podrían ser algunas de las razones por las que la guerra interna del cartel de Sinaloa no ha estallado por completo. Sin embargo, el académico Edgardo Buscán, de la Universidad de Colombia, advierte que la violencia entre los chapitos y la malliza podría haber comenzado sin que nos hayamos enterado, con la posible eliminación de personajes incómodos en la disputa, como la vinculación del asesinato de Héctor Melesio Cuerroqueda con el supuesto secuestro del Mario Zambada. Para entender la guerra interna que sacude al cartel de Sinaloa y por qué los mallitos están recibiendo tanta ayuda, necesitamos echar un vistazo a la historia y a lo que pasa dentro del cartel. Desde que se formó en los años 80, el cartel creció como la espuma, gracias a una estructura sólida y alianzas estratégicas. Joaquín, el Chapo Guzmán y su gente hicieron el cartel de Sinaloa una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Pero todo comenzó a cambiar con la captura y extradición del Chapo en 2016. La estabilidad que tenía el cartel comenzó a tambalearse. Uno de los primeros grandes golpes internos fue cuando las facciones del cartel comenzaron a pelearse por el control después de la captura del Chapo. La muerte de Alfredo Beltrán Leiva en 2008 y el conflicto con el cartel de Juárez demostraban cómo las traiciones y las luchas internas podían romper la cohesión de la organización. Y cuando los chapitos, los hijos del Chapo, empezaron a pelearse con la familia Zambada por el control, las cosas se complicaron aún más. Sin un líder fuerte al mando, el cartel se desintegró en varias facciones que buscaban su propio poder. Dentro del cartel, la situación es todo un caos. Cada facción está intentando asegurar su pedazo del pastel, las rutas de tráfico, el dinero, los recursos como armas y sicarios, entre otros. Los mallitos, liderados por el mallito flaco, están en una dura batalla para consolidar su poder. Y claro, los chapitos no están dispuestos a ceder fácilmente. Cada grupo está reclutando gente y acumulando armas, lo que hace que las alianzas sean cruciales para mantenerse a flote. La pelea interna entre los mallitos y los chapitos es más que una simple disputa por el territorio. Es una lucha por el control de todos los recursos del cartel y la capacidad de mantener su estructura operativa intacta. En medio de todo esto, las lealtades cambian y las alianzas se forman y se rompen. Así que, en esta guerra, la lealtad y la estrategia son clave para la supervivencia de cada facción. Esto quiere decir que el cartel de Sinaloa está viviendo una etapa turbulenta, con batallas internas que reflejan el complicado juego de poder en el mundo del narcotráfico. Ver cómo los mallitos y los chapitos se enfrentan y negocian muestra la realidad de un cartel en constante cambio, donde la lealtad y la estrategia pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota, y por consiguiente, la muerte. En Culiacán, Sinaloa, la situación se está volviendo cada vez más tensa. Con las últimas acusaciones que están cayendo sobre los chapitos, los digo de Joaquín, el Chapo Guzmán. La noticia que estás acudiendo a la comunidad local es que estos jóvenes líderes del cartel de Sinaloa podrían estar detrás de una serie de ejecuciones de personas inocentes. ¿Qué significa esto para la región y para la guerra entre cárteles? En este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre estas acusaciones y cómo están impactando a Culiacán. Prepárate para un vistazo detallado a una historia que sigue enredándose en misterio y conflicto. Las redes sociales están que arden con rumores y acusaciones sobre los chapitos. Lo último que se ha filtrado es una serie de radiofrecuencias donde los integrantes del cartel de Ismael Zambada, conocidos como los MZ, están denunciando que los chapitos han asesinado a personas inocentes en Culiacán. Todo empezó tras el hallazgo de cinco cuerpos ejecutados a balazos en la carretera internacional México 15. En estas transmisiones se asegura que las víctimas no eran más que gente común y que los chapitos se han metido con la familia, lanzando amenazas también contra el gobernador Rubén Rocha Moya y la policía municipal. Pero esto no se queda ahí. Los pistoleros de Ismael Zambada y el mayito Flaco están en medio del conflicto y también ha salido a la luz una grabación de Oscar Videña, alias El Maclén, quien es hermano de Pedro Vidaña, conocido como El Comanche, lugar teniente del cartel MZ. En la grabación, El Maclén desmiente los rumores sobre su muerte y lanza una amenaza directa a los chapitos. Todo esto se suma al caos que estalló en la madrugada del domingo 15 de septiembre, cuando los hombres de los chapitos atacaron varias casas, levantaron y ejecutaron a varias personas vinculadas al cartel MZ en distintos puntos de la ciudad. ¡Aquí apareció el muerto! ¡Aquí apareció el muerto! ¡Hola de culones, hijos de su puta madre! ¡Aquí estoy! ¡¿Cuál muerto?! ¡Yo sé que me están oyendo, bolas de perros! ¡Aquí estoy! ¡¿Dónde, dónde muerto?! ¡Una pinche balacea ficticia! ¡A los inocentes que mataron! ¡Fue una, 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 una! ¡Y la conozco a la pobre muchacha de 19 años! ¡Puro y mata inocente! ¡Hola de chapuzapo, verga! ¡Cuál, cuál ni conozco a los de la salida sur que pusieron con sombrero! ¡Cuál balacera, bolas de culones! ¡Si, si ya saben, un toy, hijos de su puta madre! ¡¿Para qué la juegan a la verga?! ¡¿Para qué la juegan?! ¡Eh, traigo el sombrero puesto, hijos de su perra puta madre! En el mundo del narcotráfico, enfrentar rumores y calumnias puede ser un juego peligroso, especialmente para un capo que sabe cómo manejar la situación. Cuando un narcotraficante demuestra que las acusaciones en su contra son solo mentiras, no solo limpia su nombre, por decirlo así, sino que también manda un mensaje muy claro. Está dispuesto a todo por limpiar su nombre, si es que eso es posible. Esta respuesta no es solo una forma de defenderse, sino una poderosa demostración de fuerza. Al refutar las calumnias, no solo reafirma su control, sino que deja en claro que cualquier intento de debilitarlo tendrá consecuencias severas. Para los rivales, ver a alguien a quien intentaron desacreditar salir más fuerte es un golpe duro. En el juego del poder, controlar la narrativa es clave y que lo hace tiene el control absoluto. Las represalias que siguen a ese tipo de desmentidos suelen ser despiadadas. Aquellos que intentaron manchar su reputación se convirtieron en objetivos claros, para ir en su contra sin importar las consecuencias. Este es difícil, ver a todos los hombres, hijos de su puta madre. Este es el nombre, ver a todos, porque aquí somos hombres todos, ver a todos. Nosotros no somos como usted, o la elacra, carajo, ver a todos, sabandijas. Hay descargo, hay descargo de todos los domicilios. Todos los domicilios de todo, ver a todos, y en la familia de los vendedores. Está un chajero, está un taca, todo eso, todo lo que se linean, todo lo que son ponderos, todo. Está un taca, todo lo que se linean, todo lo que se linean, todo lo que se linean, todo lo que se linean. Y ahora si esto va a ser, ya se metieron con la familia, ya hemos quedado con la familia negativo. Hola de culones. de uno por uno, de uno por uno lo vamos ubicando, todo eso, los caballos, ese también está ubicadito ya, ya sabes dónde vamos a pegar también el golpe, todo eso, los de la blindadora, a los de la clan, a los del palmito, a los del homo del boulevard, todo eso ya saben lo que están escuchando ahí, ese mentado de besillo, ay mi hijo, lo mata, agarramos oigo, agárrate, agárrate porque cuando te pongas en la motocerra estamos partiendo para que sepas, eh, se están metiendo en cosas que no van a meterse con la gente inocente, con eso no se van a perdonar a la verga, huele de mierda, abusones contra el pueblo, no es la pelea, huele abusones, verga, nada, cosas que hicieron se van a parar, los chapitos no solo han dejado su huella en el mundo del narcotráfico, sino que su impacto en la comunidad mexicana es verdaderamente devastador, su influencia y las acciones de su cartel, el cartel de Sinaloa, han tocado todos los aspectos de la vida en México, desde empresarios hasta comerciantes, transportistas e incluso escuelas, primero hablemos de los empresarios. Los chapitos han extorsionado a empresas en varias partes del país, exigiendo pagos de protección bajo amenaza de violencia. En 2022, el diario Financiero reportó que varios empresarios en Culiacán y otras ciudades de Sinaloa recibieron amenazas directas del cartel. Estos empresarios, que van desde pequeños dueños de tiendas hasta grandes compañías, se han visto obligados a pagar sumas exorbitantes para protegerse o enfrentar el riesgo de ataques a sus negocios. El impacto en los comerciantes también ha sido severo. Los chapitos han impuesto un control casi total sobre el comercio en las áreas que dominan. En algunos casos, no solo han extorsionado a los comerciantes, sino que también han robado mercancías y cerrado negocios que no se alinean con sus intereses. Por ejemplo, en 2023, varios mercados locales en Culiacán fueron forzados a cerrar temporalmente debido a la violencia y las amenazas del cartel, lo que resultó en grandes pérdidas económicas para los comerciantes locales. Los transportistas no han escapado de la violencia de los chapitos. Las carreteras y rutas de transporte se han convertido en zonas de alto riesgo. Los camioneros que transitan por áreas controladas por el cartel a menudo enfrentan asaltos y secuestros. En 2023, la Asociación Nacional de Transporte reportó un aumento significativo en los ataques a transportistas, con al menos 50 incidentes documentados solo en Sinaloa, donde los camiones eran robados o incluso sus conductores eran secuestrados para exigir rescates. El impacto en las escuelas ha sido igualmente alarmante. En varias ciudades, los chapitos han utilizado la violencia para intimidar a las comunidades educativas. Los reportes indican que han amenazado directores y maestros para que no cooperen con las autoridades. En 2022, se cerraron temporalmente varias escuelas en Culiacán debido a amenazas de violencia dirigidas hacia el personal y los estudiantes. Estos incidentes no solo interrumpen la educación, sino que también crean un ambiente de miedo que afecta el bienestar de los jóvenes. Además de la violencia generalizada, han dejado muchas comunidades en un estado de constante temor. Los enfrentamientos entre los seguidores de los chapitos y los otros grupos rivales han provocado numerosas muertes y heridos entre civiles. En 2023, se registraron al menos 200 incidentes de violencia relacionada con el cartel en áreas urbanas y rurales de Sinaloa, lo que ha llevado a un aumento en el número de desplazados y personas que han perdido todo debido a los conflictos. Recientemente, los audios filtrados están revelando un giro ininspirado en la historia del cartel de Sinaloa. La traición de los chapitos al mayo zambada. Aunque el mayo ha estado tras la rega desde el 25 de julio, su influencia sigue siendo fuerte y la ruptura entre él y sus antiguos aliados está causando revuelo. Los audios que están circulando con intensidad en redes sociales presentan a los chapitos como los malagradecidos que han traicionado a quien los elevó en el mundo del crimen. En estas grabaciones, se les acusa de deslealtad y de tratar de tomar el control del cartel a expensas de su vector. El mayo zambada, a pesar de su detención, sigue siendo considerado el verdadero líder en la sombra del cartel. Los chapitos, al desafiar su autoridad, están buscando consolidar su propio poder. Pero esta traición ha desatado una tormenta interna que amenaza con desestabilizar la organización. Los audios no solo destacan la traición, sino que también sugieren que los chapitos podrían estar en una posición muy precaria si no logran manejar las tensiones y mantener a las facciones del cartel bajo control. La situación nos recuerda que en el mundo del narcotráfico, la lealtad y el poder están en constante juego, y la traición puede tener consecuencias impredecibles. El mayo sigue siendo una figura crucial, incluso desde la cárcel, y la lucha por el poder dentro del cartel está lejos de terminar. La pregunta ahora es cómo responderán los chapitos a las acusaciones y qué implicaciones tendrá esta ruptura para el futuro del cartel. La verdad es que no está claro cuál será la respuesta de los chapitos a las acusaciones de traición que están surgiendo. En este momento, todo es incertidumbre y especulación. Sin embargo, si algo hemos aprendido de ellos es que cuando se trata de enfrentar amenazas, no se andan con rodeos. Para entender mejor cómo podría reaccionar, vale la pena echar un vistazo a cómo han manejado situaciones similares en el pasado. Los chapitos, al igual que su padre, el chapo, tienen un historial de respuestas feroces cuando se sienten acorralados o desafiados. Por ejemplo, cuando comenzaron a surgir rumores de desacuerdo entre ellos y el cartel Jalisco Nueva Generación, no tardaron en tomar medidas arásticas. En 2021, hubo una serie de ataques violentos en Culiacán, y muchos atribuyen a la intención de los chapitos de demostrar que no iban a ceder ni un milímetro de su territorio a los rivales. Además, cuando algunos de sus colaboradores intentaron traicionarlos, los chapitos han mostrado que tienen un estilo muy claro de hacer justicia por su cuenta. En 2022, se reportaron ejecuciones de varios presuntos traidores en Sinaloa, un mensaje contundente de que no toleran la deslealtad. Incluso hubo informes de que, en ciertas ocasiones, han utilizado métodos extremadamente brutales para silenciar a aquellos que se oponen a ellos. Entonces, considerado su historial, es razonable suponer que la respuesta a las acusaciones de traición podría ser igualmente contundente. Los chapitos podrían estar preparando alguna represalia significativa para mostrar que, a pesar de las acusaciones, ellos siguen siendo los que tienen el control. La historia sugiere que en situaciones de este tipo no se andan con contemplaciones. ¿Cómo se manifestará esta posible respuesta? ¿Habrá un nuevo estallido de violencia en las calles de Culiacán y otras áreas? ¿O quizás los chapitos intentarán usar su influencia para suavizar la situación, al menos en apariencia? Lo que es seguro es que, sea cual sea su estrategia, no será una respuesta cualquiera, sino algo que buscará reafirmar su dominio y poder en medio del caos. Mientras todo esto ocurre, el gobierno mexicano y los cuerpos de seguridad siguen siendo duramente criticados por su aparente incapacidad para enfrentar de manera efectiva la creciente ola de violencia y criminalidad que asola el país. La situación es particularmente alarmante cuando observamos cómo, a pesar de la exposición pública de mensajes y amenazas de grupos criminales como los chapitos, la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente y en muchos casos tibia. Cada vez, emergen audios, videos o comunicaciones que revelan las atrocidades y amenazas de los carteles, como los recientes ataques de los chapitos y las acusaciones de traición a el mayo zambada. El gobierno y las autoridades locales se muestran reacios a tomar medidas decisivas. A pesar de que estos mensajes son difundidos ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales, exponiendo la brutalidad y el desafío directo a la ley, la reacción oficial parece ser una mezcla de descoordinación y falta de voluntad. El problema es que, en lugar de implementar estrategias contundentes y coordinadas, se observa una serie de respuestas superficiales y a menudo ineficaces. Cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional y las fuerzas policiales locales frecuentemente están en el centro de críticas por su falta de preparación y capacidad para lidiar con la violencia organizada. La corrupción y la falta de recursos son problemas persistentes que impiden una acción efectiva. En lugar de abordar el problema de frente, muchas veces se limitan a ser operativos que parecen más orientados a las cámaras que a resultados reales. A nivel local, los gobiernos municipales también están bajo la lupa. Las autoridades locales, que deberían ser las primeras en enfrentar la violencia en sus comunidades, a menudo parecen estar superadas por la situación. Las críticas se centran en su incapacidad para proteger a los ciudadanos y en la falta de una estrategia coherente para contrarrestar el poder de los cárteles. Además, la percepción de que hay complicidad o al menos una ineficiencia o ineficacia manifiesta en el manejo de la seguridad pública contribuye a una sensación generalizada de desamparo entre la población. La falta de respuestas efectivas también se refleja en la lentitud de la justicia. Los procesos judiciales suelen ser lentos y muchas veces no llegan a las condenas que la gravedad de los crímenes merece. Esto envía un mensaje peligroso a los criminales, que pueden actuar con impunidad sabiendo que las probabilidades de enfrentar una justicia eficaz son mínimas. La situación actual revela una profunda crisis de la administración de justicia en la seguridad pública en México. A pesar de la abundante evidencia y los mensajes públicos que documentan la brutalidad y el desafío de los cárteles, el gobierno y los cuerpos de seguridad parecen seguir atrapados en un ciclo de inacción y respuestas insuficientes. La falta de estrategia integral y efectiva, junto con problemas persistentes de corrupción y recursos limitados, están dejando a la población en una situación de vulnerabilidad extrema, tal y como ha quedado demostrado una vez más. Con lo que se dice en estos audios, es imperativo que se tomen medidas más contundentes y que se aborde la crisis de manera integral para restaurar la seguridad y la confianza en las instituciones del país. El caos y la traición que marcan la actualidad del cartel de Sinaloa subrayan una realidad inquietante. El gobierno y los cuerpos de seguridad de México están claramente desbordados. Los chapitos, con su traición en mayo zambada y su despedada campaña de violencia, han expuesto las fallas y la falta de efectividad de las autoridades. Mientras los audios y videos revelan un panorama oscuro de corrupción y poder desmedido, la respuesta oficial sigue siendo insuficiente. A menudo reducida a operativos mediáticos que no abordan el problema en su raíz. La falta de una estrategia robusta y la ineficiencia en el sistema de justicia alimentan un ciclo de violencia y desconfianza. La conclusión es clara. Mientras el gobierno y las fuerzas de seguridad no logren una forma integral y efectiva, la comunidad mexicana seguirá atrapada en una espiral de inseguridad y desesperanza, con los cárteles dictando las reglas del juego y dejando a la merced de un caos implacable. Y mientras esto siguió su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.